En estos tiempos, te cuidamos. Estoy en cuarentena porque estoy contagiada. Y hoy, se caracteriza por ataques intermitentes de fiebre muy alta, el paludismo. Envíanos tus consultas y participa del programa. ¿Cómo se trata de su doctora? Cuerpo médico. Tus consultas sin salir de casa. Hoy, en doble horario, 2 de la tarde y 10 de la noche.